La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como la Alianza de Transporte de Valles y La Huasteca, anunciaron que habrá multas de entre 3.000 y 4.000 pesos para aquellos taxistas que estén cobrando tarifas excesivas, como ha sido denunciado por Ciudadanos en Praderas del Río y El Consuelo. Familias de este último fraccionamiento denunciaron que en la rampa hay dos taxistas que abusan en el cobro de las carreras, uno de ellos con el número económico 278, al que señalan que pide de 100 a 120 pesos hasta el Hospital General, cuando el costo es de 80 a 90 pesos, misma tarifa que está marcada para las unidades de Praderas. A la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge García Medina, no llegan las denuncias y estas deben hacerse para proceder a sancionar conforme a las disposiciones jurídicas vigentes, ya sea con multas, remisiones de unidades, así como suspensión temporal y en caso de reincidencia, revocación de los permisos, así expresó el funcionario. Por su parte, el presidente de la Alianza de Transportistas de Valles y la Huasteca, Mario Mendoza Morales, dijo que en este momento no hay incremento en las tarifas, por lo que se apegan totalmente a lo marcado por el Gobierno del Estado para los 749 taxis. Agregó que de haber taxímetros en las unidades, solo se cobrará lo correspondiente al kilometraje y recorrido. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Julio Reyes, el Mañana Multimedios. ¡Gracias!